Una de mis películas preferidas se basa en un ogro verde y gruñón, pero tiene un corazón de oro. Sin embargo, hay millones de curiosidades sobre este film que ni sabemos y son super interesantes. Así que prepárate, porque conocerás 9 curiosidades sobre Shrek. Vamos con el video. Número 1. La primera de las entregas de Shrek se caracteriza por ser la primera película de animación digital protagonizada por humanos. Todas las anteriores han sido inmortalizadas por animales y seres de fantasía. Número 2. El ya legendario e inolvidable principio de la película con la canción Alt-Stars de la banda Smash Mouth fue una decisión de último momento. Los productores pusieron la canción de forma temporaria y la poca gente que vio primero la película le encantó, por lo que la dejaron y fue todo un éxito. Número 3. El título Shrek parece que proviene de la palabra Shrek, que significa miedo en alemán, aunque también se rumorea que podría ser una referencia al apellido del actor que lo interpretó, ya que se llama Max Shrek. Número 4. Shrek comienza con un libro abriéndose, como para contar la historia del ogro verde. En realidad, eso es bastante correcto y apropiado, ya que Shrek está basado en un libro infantil y fue creado para honrar al difunto autor. Número 5. En la versión en español que llegó a México, todo el libreto fue adaptado por el cómico Eugenio Derbez, quien también hace de burro, por eso es muy diferente si lo comparamos con las demás versiones. Cuando se estrenó la película en México, Adam Sun, el director de la película, se fue a un cine para ver la adaptación, donde confirmó que aunque él no entendió por estar en español, pudo ver que la gente se reía muchísimo, más que en Estados Unidos, gracias a la adaptación. Número 6. En la escena en la que la princesa le demuestra a Shrek que no tiene vergüenza y deja ver como Eructa, en realidad pasó verdaderamente con la actriz que interpreta su voz, Cameron Diaz, ya que a los productores les pareció genial, por lo tanto decidieron incluirlo en la película. Número 7. Se asegura que el personaje del perverso Lord Farward tiene rasgos de Michael Eisner, directivo de Disney, y el castillo de Lord Farward es una parodia de los parques de atracciones de Disney. Número 6. La película Shrek no iba a ser como la conocemos, ya que en un principio no iba a ser animada digitalmente, sino que iba a ser una plastimación. Esta técnica consiste en la animación audiovisual en la que se utiliza plastilina o arcilla. Luego la idea fue rotundamente rechazada. Número 9. Antonio Banderas fue la voz del gato con botas. Bien, eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, no todos saben que el talentoso actor hizo la voz de este increíble personaje en las voces de español, castellano, italiano y japonés. También Antonio Banderas comentó que su personaje, el gato con botas, tiene muchos rasgos en común con sus personajes, el zorro, el mariachi, y el de la película El Guerrero, número 13. Estas fueron las curiosidades sobre Shrek. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta qué te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre Shrek, no olvides comentarlo.